Que ya ni te acuerdas de mi Dices que lo que paso, paso en el pasado Que acabaste es una tumba en mi honor Y enterraste con mi nombre lo anhelado Difícil será para ti Pues lo noto en la manera que aún me miras Aunque ahora me presumas nuevo amor Sé que escudas tus despechos con mentiras Hablas y hablas, hablas y hablas Porque sé que te duele mi amor Y de que te quejas si no duele nada No dices que pronto se te pasará Cura tus heridas con otras caricias Yo curo las mías Con tequila y sal Y si te quejas es porque te duele mija Y esta es la auténtica de querer Que no has de saber ni quien soy Así se habla cuando te ha dolido el alma Es la herida que le queda al corazón Es por eso que al que le duele habla Hablas y hablas, hablas y hablas Porque sé que te duele mi amor Y de que te quejas si no duele nada No dices que pronto se te pasará Cura tus heridas con otras caricias Yo curo las mías con tequila y sal Y de que te quejas si no duele nada No dices que pronto se te pasará Cura tus heridas con otras caricias Yo curo las mías Y no se me agüite compa Vámonos pa' Jerez, Zacatecas Presta la botella pa' echarme un trago Con tequila y sal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!